Buenas a todos gente y bienvenidos de nueva cuenta a un vídeo del canal, en esta oportunidad les traigo noticias, pero únicamente dedicadas a WWE 2K17 que se viene con todo en estas semanas. Así que abróchense los cinturones y empecemos con las novedades más interesantes del mundo del videojuego oficial en WWE 2K17. Pues bien, arrancamos directamente con la nota más importante y es que 2K ya le dio fecha oficial a la salida de la versión de PC del juego. Como 2K ha apostado desde hace dos años, introducirá una versión para Windows aunque cabe decir que necesitas un PC por lo menos decente para correr dicho juego. Las especificaciones solo exigen un poco más de RAM y gráfica que la versión del año pasado, pero no se alarmen que si su PC corrió el 16 no pasará gran penuria para correr el de este año. La fecha oficial del lanzamiento es el 7 de febrero. Veré si puedo pillarme el juego para mostrarles dicha versión, aunque dudo que mi pobre PC aguante el juego y la captura de manera simultánea. Veré que puedo hacer por ustedes. Desde luego el juego vendrá con todos los descargables liberados hasta la fecha de su salida sin costo adicional como ya es costumbre. Puedes comprarlo a través de Steam este mismo 7 de febrero, aunque si no lo quieres de lanzamiento, yo recomiendo que lo agarres con descuentos de fin de semana en G2A, para mayor comodidad económica. Pasando a otras cosas, el parche número 3 de la vieja generación ha sido liberado desde hace varios días. Este corrige la mayoría de los bugs menores del juego, el más resaltado es poder volver a usar el campeonato femenino en una lucha de escaleras, y corrige la textura de piel de Styles en algunos momentos de los combates donde se veía totalmente corrupta. Además agrega los detalles necesarios al juego para el próximo descargable del que hablaremos en unos momentos. Los detalles más horroríficos de esta actualización, son que, primero, a algunos jugadores de la Play 3 que había comprado el pack de movimientos este dejó de aparecer en su juego. A su vez, todavía nos quedan los dos enormes bugs que todavía tiene el juego y es que suele crasear el juego al jugar una batalla real de 30 hombres, y los luchadores creados suelen perder sus extremidades por alguna extraña razón en las luchas. Esperemos que sigan trabajando en dichos asuntos. En otro lado, y finalmente, el día de mañana sale el nuevo descargable de las estrellas futuras, el cual contendrá 5 luchadores nuevos además de contener una nueva gama de movimientos que perfecciones el set de movimientos de cada uno de los nuevos integrantes del juego. Pues bueno, para ello es la actualización del juego y en cuanto pueda hacerlo les traeré una revisión y vista previa de lo que incluye el paquete para que ustedes lo disfruten. Pues bueno, eso es todo por ahora, espero que haya sido de tu agrado. Puedes dar like, comentar, suscribirte y mucho más, de momento es todo. Soy Austin Rivera y hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click acá.